Gracias a todos por venir. Esto es una nueva edición de lo que venimos haciendo hace un año en nuestra casa, en Bridge. Hoy tocó hacerlo aquí por motivos obvios, somos un montón. Voy a presentar a mi primer invitado. No lo quieren, ¿verdad? Ni un poquito, ni un poquito. El señor aquí presente, además de ser un gran compañero, es un gran amigo, una persona que respeto y admiro. No necesita presentación, residente de una de las casas más importantes de España. Productor excelente, amado por todos los presentes y por muchos más. No tengo mucho más para decir, te quiero mucho. Andrés, bienvenido. Gracias. 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 Bueno. Make some noise. Yes. Welcome. 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 To my head. Welcome. To my mind. Welcome. To the club. Welcome. To the morning. Welcome. To this ritual gathering. To this ritual gathering. Welcome. To this wonderful world of make believe. Make believe. Make believe. Welcome. Welcome to the evening's festivities. We've only just begun. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!